Así es, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí compartiendo y hoy en este momento queremos conocer un poco más acerca de lo que está pasando en el mundo con nuestros invitados especiales en la 28ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado. Esa cumbre iberoamericana que tiene a República Dominicana de cabeza con los tapones y con mucho movimiento en las calles. Aquí, para nosotros, compartimos hoy con Giorgio Sili, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. ¡Caramba, qué honor! ¡Un honor! ¿Cómo está? Bueno, bastante bien. Un poquito cansado porque hemos llegado a Antierre y vamos a partir de hoy por la tarde corriendo, pero estoy de verdad muy feliz de estar aquí y agradezco por su tiempo y por darme la posibilidad de hablar con los dominicanos a través de media. ¿Primera vez en República Dominicana? ¿Primera vez? Bueno, en mi vida he girado el mundo prácticamente por todos lados y esta de verdad es una lástima porque es mi primera vez en República Dominicana y yo estoy de verdad muy sorprendido. He encontrado un país que, bueno... ¿Cómo lo veía? ¿Cómo lo veía? Bueno, claro, más o menos, sabes, ¿no? Que yo tengo en mi délegas el Caribe y el Centroamérica y es claro que la opinión pública en Europa se imagina los países del Caribe solo turísticos. Y esta no es verdad. La República Dominicana es un país grande, un país que está subiendo muchísimo, con una economía que va mejorando día a cada día y con un montón de cosas con las cuales podemos cooperar y conectarnos más cerca del pasado. Es por esto que yo creo que después de mi visita aquí nuestras colaboraciones, el acuerdo diplomático, se irán desarrollando en los próximos años. Claro que sí. En el marco de esta cumbre, la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, ¿cuáles serían las perspectivas de Italia para el resultado que tendría que dejar esta cumbre? Bueno, antes de todo, estos eventos como la cumbre son necesarios para que todos los jefes de gobierno y de Estado se encuentran en un único momento para hablar de los temas que en el año es importante que se hablen. En este momento los temas más importantes son siempre, bueno, claro, antes de todo la economía y entonces las conexiones económicas entre los países y después la sostenibilidad, la transición ecológica y energética, porque hay de verdad un tema que es lo de la emergencia climática y ecológica, que no creo que sea un tema que diferentes gobiernos, a pesar del color, puedan ver de manera diferente. Estos son temas que tenemos que combatir juntos en manera transversal. Italia es miembro de esta cumbre de manera de observador, porque la cumbre tiene como miembros efectivos de Europa, españoles, andorranos y portugueses. Y nosotros estamos aquí como observadores para remarcar que nuestra conexión con países de Centroamérica y el Caribe es una conexión importante y que creo que, como he dicho antes, tenemos que desarrollar más, porque hemos hecho el error en el pasado de no trabajar muchísimo juntos estos países en los últimos 20 años. Y es una lástima porque tenemos un reporte preferencial con una cultura, una religión, una formación muy parecida y entonces creo que tenemos que empezar una nueva era. Ayer encontré a vuestro ministro de los Asuntos Exteriores y él ha dicho una cosa maravillosa, que hay momentos en los que las olas entran y momentos en los que las olas salen. En el pasado, las olas han entrado mucho en el aporto entre República Dominicana e Italia. Ha estado un periodo en el cual las olas han salido y ahora tenemos que hacer que las olas entren otra vez. Tenemos relaciones diplomáticas muy antiguas. Sí. 125 años. 125 años de relaciones diplomáticas entre República Dominicana e Italia. Y mire, Italia es un país muy joven porque Italia, bueno, la opinión pública mundial está convencida que Italia siempre ha estado allí. Sí, pero eran muchísimos pequeños estados. La Italia unida es de 1861. Y entonces tener relación de 125 años, de verdad, muy importante. Esto significa que República Dominicana ha estado desde el principio un amigo de nuestro país. Y es un símbolo muy importante. Claro. Y en estos 125 años, ¿qué logros se han podido materializar o llevar a cabo entre ambos países? Hablando, por ejemplo, de los acuerdos bilaterales. Bueno, claro, el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Los acuerdos bilaterales, las conexiones diplomáticas cambian al cambiar claramente del mundo. Antes de todo, quiero acuerdar que en Italia vive la tercera comunidad dominicana más grande del mundo. La primera Estados Unidos, después España, la tercera a Italia. Y esto es una cosa muy importante. En mi delegación tengo los italianos que viven al exterior también. Y ayer he encontrado a los representativos de nuestra comunidad italiana que vive en la República Dominicana. Sí, yo conozco muchísimos italianos. Sí. Italianos, por ejemplo, conozco a uno que se llama Alexenti. No, muy bien. Muy bien. Llegó aquí con su novia dominicana y vinieron a pasar las vacaciones de ella dos semanas y ella se regresa y le dice, no, yo no me voy. Y se quedó aquí y se casó con una dominicana porque se separaron. Ella no quiso dejar Italia y él no quiso dejar República Dominicana. Fantástico. Bueno, la República Dominicana tiene una historia con los italianos desde hace muchísimos años. Y aquí todavía hay italianos que no han solo origen italiano, nada más, tiene la ciudadanía italiana también. Y entonces alrededor de nuestra embajada hay toda una comunidad de personas que todavía se sientan legadas. Se dicen, señor, con los ratos a Italia. Sí, 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 no, 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 está arraigada todavía a Italia. Y nuestro embajador de verdad se está portando muy bien. Yo digo siempre que el cuerpo diplomático de Italia es uno de los mejores del mundo y espero que nos permaneceremos así. Mira, yo he escuchado algunas ponencias del embajador Queirolo que son magníficas, sobre todo la diplomacia científica y muchos otros temas vinculados a cosas que tal vez uno desconoce. Sabes que el embajador Queirolo es originario de Génova, tiene padres de Génova. Y hay una conexión muy estrecha con República Dominicana. Y con el descubrimiento. Y aquí ustedes tienen dentro de la misma comunidad un arraigo muy fuerte porque hay muchos elementos, por ejemplo, de las costumbres dominicanas que son italianos, como la pasta. Nosotros aquí fácilmente se arma unos espaguetis. Eso puede ser motivo de una celebración. Y hay muchos restaurantes italianos. No sé si le ha dado tiempo a conocer alguno aquí. Sí, no, me lo han dicho, me lo han dicho, me lo han cuentado. Y de verdad, yo espero poder volver aquí muy pronto. Porque ahora estoy aquí por la cumbre. Hemos encontrado el ministro de Asuntos Exteriores, el viceministro de los Asuntos Exteriores. Y la próxima vez, que yo espero será dentro de algunos meses, será dedicada exclusivamente a las relaciones bilaterales entre República Dominicana e Italia. Y a ver si yo seré capaz de organizar mi próxima visita, me gustaría que fuese, que fuese, que fuese, los subjuntivos. He indovinado los subjuntivos. Muy bien, muy bien. Que fuese la última semana de agosto, porque llegará aquí el velero más importante de la Marina Militar Italiana, que es el velero por, el velero escuela, el barco de escuela de la Marina Militar, que es algo de maravilloso, que está haciendo el giro del mundo. Y me gustaría volver aquí cuando este velero estará aquí en el porte, organizar mis citas en estos días. A ver. Mira qué interesante. Y si lo hacemos, vamos a encontrarnos. Totalmente. Y vamos a organizar una entrevista. Más amplia. En el barco, puede ser, en ese velero. Pero hay un lugar que no puedes dejar de ir, que es el Sporting Club en Boca Chica, que es de Miquel, un embajador de ustedes, y que es un sitio fabuloso. Yo me voy a perder ahí. Cuando quiero descansar es para allá que me voy para el Sporting en Boca Chica. Pero mira, aquí en República Dominicana se ha estado desarrollando un debate con un tema que toca a la Unión Europea. Y una directora de pasaportes dijo que se estaba negociando para que los dominicanos no necesitaran para 2025 el visado Schengen. Pero también, llegando el presidente de Portugal, nuestro amigo Marcelo Revelo de Sousa, dice en una actividad con el presidente Luis Abinader que se está buscando la manera de eliminar el visado Schengen para los dominicanos. La pregunta es, ¿qué tanto se puede hacer unilateralmente de un país de la Unión Europea para que esto pueda hacerse? Porque son 27 y habrá que ver si todos los demás están de acuerdo. Sobre todo con las políticas apretadas que están tomando muchos de los países de la zona euro precisamente para impedir que todo el mundo pueda colarse. Sí, bueno, sí. El presidente de Portugal, hemos volado en el mismo avión llegando aquí con el presidente de Portugal. Sí, el embajador me ha dicho ayer de esta propuesta, de lo que está pasando. Bueno, es una propuesta su la cual se puede trabajar y podemos ser interlocutorios entre Portugal y otros países. Porque, de verdad, ser miembro de la Unión Europea es claro que no es siempre fácil. Tú tienes que, de verdad, construir algo con todos tus hermanos de la Unión Europea. Y cuando se habla de visa, de Schengen y de inmigración, la Unión Europea, especialmente en este momento, es muy severa, muy cerrada. Y entonces creo que no será fácil. Pero podemos trabajar a ver si encontramos una situación. Es claro que la inmigración, el raporto de la inmigración con la Unión Europea es más cerrado tan cuanto el país de origen es un país donde no hay trabajo, es un país, podemos decir, pobre, etc. República Dominicana está creciendo del 5% cada año. No es un país desde el cual la inmigración puede ser, entre comillas, peligrosa. Entonces, bueno, creo que no será fácil, es muy rápido, pero podemos trabajar su esto e Italia puede ser interlocutorio, así que se pueda... Vamos a ver qué piensan los demás países, sobre todo porque República Dominicana... Norte de la Unión Europea y todo, bueno, Unión Europea es maravilloso, yo digo siempre que es un dono de Dios porque ha garantizado a Europa paz por muchísimos años, todavía somos hermanos o somos cosinos, estamos muy diferentes desde el norte, al sur, al oeste, al este, entonces para llegar a una decisión compartida, realmente la vía es bastante larga. Totalmente, y vamos a ver si eso se pudiera dar en el marco de la misma situación económica, porque eso también influye en cada país. Exacto, exacto. Giorgi, pregunto sobre el tema, por ejemplo, del futuro de las relaciones o los proyectos que tiene Italia con República Dominicana, ¿qué aspiran ustedes o ambos países? Bueno, ya tenemos proyectos y ya tenemos proyectos y existe una organización internacional entre Italia y todos los países de América Latina y cada mes yo me encuentro con todos los embajadores de América Latina y secretaria general de esta organización. Claro que hablar de América Latina significa todo y nada, cada país es diferente, sería como decir Unión Europea. Claro, Unión Europea es claro que Italia es diferente de España, de Francia, etcétera. Y República Dominicana tiene su peculiaridad, tenemos ya muchísimos proyectos de cooperación internacional, especialmente judicial, porque en Italia y llegará aquí, creo en dos semanas, el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo y en Italia hemos tenido en el pasado una historia triste con la mafia, pero ahora somos famosos por nuestra organización antimafia y antiterrorismo y con esto estamos intentando cooperar con países del Centroamérica y del Caribe para que organizan algo de muy parecido y similar a lo que es la nuestra fiscalía anti-antimafia. Tenemos proyectos de cooperación universitaria, por ejemplo, aquí con el embajador estamos estudiando una manera de abrir, bueno, si no un instituto de cultura italiana, pero algo de muy parecido. sí, es claro. Después de mi visita aquí, sí, nosotros permaneceremos al gobierno de Italia, porque usted sabe perfectamente que los gobiernos hoy están, mañana no se sabe, pero tenemos números en las dos cumbres, en Italia tenemos dos cumbres, el Senado y la cumbre de los diputados, tenemos una mayoría absoluta en dos cumbres, entonces esto parece que nos dará una estabilidad de gobierno importante y yo iré a trabajar muchísimo por nuestras relaciones. Yo de verdad quiero agradecer a Giorgio Sili su tiempo y estas importantes declaraciones, sé que tiene una agenda apretadísima, pero sobre todo sé que volverá a República Dominicana para finales de agosto, lo esperamos con el velero, ya no es con otra cosa, es con el velero para montarnos ahí y hacer la entrevista más amplia desde ahí. Gracias a Giorgio Sili, secretario de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia que ha compartido estos temas interesantes en el marco de esta 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado. Gracias, lo esperamos pronto por aquí. Gracias al embajador Queirolo, gracias a todo el equipo de la embajada por el tiempo. Nosotros seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.